Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Repeto. Yo soy emprendedor tecnológico y vengo a contarles hoy las 5 coincidencias que tienen las startups exitosas. La primera es que cuando uno detecta un problema o una necesidad, tiene que haber mucha gente que esté teniendo el mismo problema. Esto nos va a dar la posibilidad de poder tener un mercado grande. Si es un mercado chico, o sea, un nicho, nos tenemos que garantizar, y esta es la segunda, que haya una voluntad de pago en el mercado para poder resolver ese problema. Con esto, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, empresas como Uber, que es una empresa, como ustedes saben, muy conflictiva alrededor del mundo, tiene que poder resolver un problema de una manera tal de que los usuarios que antes utilizaban remises y taxis estén dispuestos a pagar un premium por un servicio diferenciado. Una vez que detectamos una necesidad o un problema en el mercado y que también vemos que hay una suficiente cantidad de gente que está dispuesto a pagar por solucionar este problema, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la solución propuesta a determinado problema es mejor o completamente diferente que la solución actual. Si no, no podemos resolver ese problema. Ustedes van a ver que las personas están dispuestas a pagar por cosas que son mejores que lo actual, lo que se denominaría una mejora del status quo. Un ejemplo de esto sería un teléfono inteligente que es igual pero más rápido que una versión anterior. Pero también ustedes van a ver que cuando sale algo completamente distinto, digamos, un teléfono inteligente que es nuevo en el mercado, la gente también está dispuesta a pagarlo. Bueno, una vez que hemos detectado un problema, que tenemos una solución para el mismo, que tenemos un mercado que está dispuesto a pagarlo y que nuestra solución es mejor o distinta que la competencia, lo mejor que nos puede pasar, y esta es la máxima coincidencia que tienen los startups más exitosos del mundo, es que tienen lo que se llama un crecimiento orgánico. Al menos en sus comienzos ellos no tienen que poner millones y millones de dólares en publicidad para que la gente adquiere esos productos o servicios. Solamente el boca a boca de personas que ya lo están utilizando hacen lo que es el go to market, ¿no? Les facilita ir al mercado. Digamos que la posibilidad de autodistribuirse es una de las coincidencias más importantes de las empresas exitosas que tenemos en el mundo. Bueno, y por último, la última gran coincidencia que tienen los productos o servicios más exitosos del mercado es que son de carácter global. Hoy, gracias a la globalización y obviamente a internet, podemos pensar productos que arranquen en carácter local, que tengan una expansión regional, pero que a fin de cuentas estén pensados para mercados globales. Bueno, esta cuestión de ser global es tal vez lo más importante de todo. De paso, para que queden conectados, aquí tienen mis redes sociales y nos vemos la próxima, ya que voy a estar haciendo más de estos micros. Muchas gracias.